En la foto que estamos viendo en pantalla, nos encontramos con cuatro personas, siendo el más distinguible de ellos, Mauricio Macri, ex presidente de la República Argentina. Junto a él, se encuentra su mujer, y junto a ella, la esposa del primer acusado en esta lista. Estamos hablando de Gabriel Conde, el hijo de un ex dirigente de Boca Juniors, equipo del cual Mauricio Macri fue presidente desde el año 1995 al 2008. Gabriel Conde fue acusado en múltiples ocasiones de trata de personas y corrupción de menores, entre tantas otras cosas. La foto que estamos viendo corresponde al año 2010, en lo que fue la luna de miel de Macri y Juliana Aguada, luna de miel que decidieron pasar en México, y en donde, por palabras de Gabriel Conde, se encontraron de casualidad. Cabe resaltar que la foto parece estar sacada en un boliche, en lo que sería la zona VIP, y si hacemos mención a esto, también tenemos que decir que Gabriel Conde administra decenas de estos andros en Latinoamérica. A pesar de que Gabriel Conde fue acusado de proxeneta en el año 2019, al día de hoy, a sus 64 años, goza de total libertad, y uno creería que esto ocurre gracias al poder de turno, y a los contactos que personas como Gabriel Conde podría tener. Y si hablamos de contactos, tenemos que hablar de Raúl Martins, socio de Gabriel Conde, ex agente de inteligencia, y administrador de gran parte de estos boliches, que mantienen un derecho de admisión bastante ajustado a los que suelen concurrir mediáticos y políticos. Raúl Martins tiene 29 denuncias por corrupción de menores, trata de personas, violencia de género y amenazas. Incluso su propia hija, Lorena Martins, lo acusó y denunció formalmente por entregarle menores de edad a Mauricio Macri y Juliana Huada. Al hacerse efectiva la denuncia y darse inicio a una investigación, Lorena Martins debió huir a México en busca de una mayor protección, puesto que todos sabemos que el que se atreve a denunciar en Argentina, acaba suicidado, digo muerto. Entre las personas que se atrevieron a denunciar a Raúl Martins, se encuentra una denuncia por parte de Natacha Jait, quien tuvo una muerte dudosa en el año 2020. Comparar a Gabriel Conde y Raúl Martins con Jeffrey Epstein no me parece algo descabellado, sino todo lo contrario. Aunque haya notables diferencias entre sus contactos y poder adquisitivo, el daño no deja de ser daño y la corrupción y la trata de personas no deja de ser algo terrible. Al mismo tiempo, Mauricio Macri no es ni cerca el único político y miembro de su partido que fue acusado de semejante aberración. Podemos recordar la causa conocida como la habitación Salta 370, de la cual no voy a profundizar mucho al respecto, pero que lo vincula a la reta directamente con un hecho de pedofilia. Y así, esta lista podría seguir durante horas, pero el punto no dejaría de ser el mismo y los culpables no dejarían de ser aliados. Me parece importante recordar y recopilar los archivos que estén a nuestro alcance para lograr un mayor entendimiento y entender que los culpables se encuentran a la vista y que siempre los tuvieron. Todas estas aberraciones ocurren y seguirán ocurriendo debido a la impunidad con la que estas personas se mueven entre las ramas de un sistema que no hace más que ignorar a las denuncias de miles de ciudadanos que con seguridad apuntan a distintos miembros de distintos partidos políticos, empresarios, etc. Y es que todavía, a nadie le parece raro, a estas alturas, que empresarios millonarios decidan meterse en la política sabiendo que deberán ser muy perfeccionistas y atentos si quisieran hacerle un favor a su negocio. Pero, por otra parte, los fueros están asegurados y eso no le viene mal a ningún corrupto. Hasta acá el video de hoy, sobre el cual me gustaría hablar más adelante y de mejor manera. Digamos que este video es un experimento, ya que las causas mencionadas en el video todavía están abiertas y se encuentran bajo investigación, motivo por el cual la plataforma podría pensar que estoy entorpeciendo de alguna manera al ojo u oído más crítico de la sociedad. Como sea, nos volvemos a encontrar en otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias!